Bueno, seguimos así y vamos con una lasaña, pero una lasaña de berenjena. Te habíamos dicho cómo ir ahí al verdulero, seleccionar la berenjena, cortarlas como corresponde, es decir, en unas láminas no muy finas, no muy gruesas. Vos calculá de mínimo 6, 7, hasta un centímetro puede tener de ancho, porque esas berenjenas las vamos a grillar. Directamente las pones en una placa para horno con un poco de aceite, las clavás en el horno 10 minutos para que se tiernicen, o si no, si tenés una grillita como esto, una parrillita, un hierro, una chapa, la vamos a hacer ahí con aceite de oliva y van a quedar deliciosas, bombón. Usted me dice, ¿no? Yo le pongo así, el aceitito de oliva, que le queda tan bien a la berenjena. Entonces la idea es darle así, fíjate que no están muy delgadas, porque si no se te van a terminar rompiendo. Más o menos tienen un... Ay, me quedó chica la parrillita. Es más grande la berenjena que la parrillita, bombón. Bueno, es una manera de... Demostrativa. De demostrativa del asunto. A la berenjena le queda muy bien el aceite de oliva, le queda muy bien el ajo, eso ya lo sabés, le queda muy bien el tomate, cualquier tipo de queso, el tomillo, la albahaca, ni hablar del perejil, que está bien con todo el mundo, porque el perejil es nada. La verdad que queda muy bien. Entonces, a esas berenjenitas le vamos a poner también un poquito de aceite por arriba. Lo ideal es hacerle como un cuadrille con la punta del cuchillo, para que penetre el aceite y tengan gusto y que tengan sabor. Y cuando... Ahí se van marcando de a poquito. Y nosotros ya tenemos preparado un montón, bombónio, ¿verdad? Sí, por supuesto. Un montón, un montonazo. Una buena cantidad. Entonces, tomate el tiempo. Como no tengo paciencia, como no quiero, pero no tengo tiempo, agarrás la asadera enlozadita de tu casa, el horno lo calentás bien, bien fuerte, enchastrás con un poquito de aceite, lo preferible que sea de oliva, y ahí ponés toda la lámina de berenjena, le clavás 10 minutos, pum, pum, pum. Hasta que las berenjenas te quedan tiernitas. Y esto es lo que tenemos que hacer, porque esto va a ser las capas de nuestra lasaña. La lasaña que básicamente uno hace con masa, con la masa de pasta. Después hay una versión un poquito más casera y más sencilla, hacerlas con panqueques, en vez de la masa para pasta, hacer panqueques y vas poniendo así distintas situaciones, como pisos, como estratos, y esa es la lasaña. Las losas de ese edificio van a estar hechas con la melondana, el pomboño. Entonces, aparte de que ya quedó bien claro cómo se saltean las berenjenas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que hacer una salsa de tomate. Básicamente una salsa de tomate. Así que arrancamos. En una sartenga, o en una cacerola, con un chorrito de aceite de oliva, y le vamos a hacer una salsa con una impronta de ajito. Entonces, dos dientes de ajo, quizás tres, en un poquito de aceite, para que se tiernice. Y rápidamente le vamos a poner encima tomate. ¿Por qué digo rápidamente? Porque el ajo se quema de nada y toma un gusto, a veces hasta desagradable. Y entonces vamos a ir con tomate. En este caso es tomate fresco. Tomate de la verdulería, le sacamos el cabito, lo podés pelar o no pelar, y después va todo cortado en cubitos. No tengo ganas de hacer eso, o se disparó el precio del tomate justo esta semana. Qué pito, qué flauta. Anda al tomate en lata. Anda al tomate en lata. De hecho, nosotros también le vamos a poner sobre esto, que es una especie de concacé de tomate fresco, después de saltearlo unos minutitos con aceite de oliva y ajo, le vamos a poner algo de sal, algo de pimienta, y vamos a abrir una lata de tomate y le vamos a sumar a la lata de tomate. Como para que haya tomate en dos texturas. Y esto ya lo tenemos aquí. Antes de poner el tomate, voy a rociar con un poco de vinito blanco. ¿Le parece, don Agua el Pomboio? Encanta, cala. Fenómeno. Cuando le pongas a cualquier preparación un chorrito de vino con la finalidad de perfumar, cosa que técnicamente hablamos de deglazar, es decir, levantar lo que tiene abajo, la glas, levantar la grasita, reunir los sabores, perfumar, etc. Sea vino blanco, sea vino tinto, sea vino rosado o champán, cualquier vino, dejálo evaporar 30 segundos para que no quede encapsulado el alcohol, para que se volatilice el alcohol y quede la esencia del vino. Entonces me vas a preguntar, ¿y qué tipo de vino? Bueno, quizás lo que decían los clásicos periodistas gastronómicos y cocineros era utilizar el mismo vino que estás tomando. Y yo te digo francamente que a veces es una picardía. Entonces me dejo el mejor vino para mí, para mi amigo, para mi familia. Para tomar. Y al tomate le pongo un vino. Un vino común. Lo importante es que ese vino no esté acidificado, que no esté pasado. Puede ser un vino comunadi, comunadi, comunadi. Común, común. Acá fue un vino común que dejamos que se volatilice el alcohol y entonces esperamos unos 30, 40 segundos y ahí le sumamos el tomate. Entonces, en resumen, acá empezamos con una o dos cucharadas de aceite de oliva, con una o dos cucharadas de ajo picado y rápidamente fue una buena cantidad de tomate picado en cubitos. Después, el vino blanco, sal, pimienta y una lata de tomates perita o de puré de tomates. ¿Qué más lleva esto? Vamos a ponerle albahaca y vamos a ponerle orégano y vamos a ponerle más pimienta. Es decir, condimentos. Es buena la pimienta. Pimienta negra, molida ahí, de molinillo. ¿Por qué? Porque le gusta con el molinillo. No, porque la pimienta es una valla, que es ese grano, que uno dice grano, en realidad es una vallita y tiene mucho aroma. Entonces, mejor si uno la muela en el instante porque si no es como tener un frasco de perfume abierto. Se volatiliza el aroma. La pimienta que venden ya molida no tiene tanto aroma como la... Es como el café con el Brasil, lo molés, ¿viste qué rico que es? Tal cual. Lo mismo el orégano. El orégano que uno tiene en la cena de casa, el orégano seco, si vos lo fregás entre las manos, es como comillas dobles, lo activás, le sacás más fuerza al gusto porque estaba aletargado, guardado en un frasquito, ¿viste? Hay que moverlo un poquito. Se durmió. Claro. Entonces, le pusimos la pimienta fresca, le pusimos el orégano y ahora viene la albahaca, que es mi debilidad. Igual toda la receta en el ruido.com.ar. La albahaca. En una maceta, mi amor, crece. La misma albahaca te da una florcita, la florcita se seca, eso lo arranca, la metés en una bolsita y ya la ponés en una tierrita, en un cosito con tierra, una maceta y creces sola. Es fantástica la albahaca. Que arruma. Y si ahora vienen los fríos, ¿qué hacés? La tapás un poco. Balcón, que le dé el sol del mediodía, que es más fuerte. La voy a picar un poco, don Abuel. ¿Cómo andan Abuel? Cuénteme algo, cuénteme una historia. No, quería contarles todo que me comí un asadito de nuevo para festejar doblemente mi cumpleaños. ¡Vamos! ¡Vamos! Porque estaba en todo el equipo que me iba a invitar un asado y bueno, no me lo invitaron, pero como yo. Pagaste el asado por tu... Pero conmí yo de nuevo, por segunda vez. ¿Te auto hiciste un asado? Un segundo agasajo. Pasá la ubicación. Solo. ¿No te dio tristeza? pero metí a algunos así cercanos. Hicimos un gol de festejo. O sea, todo el mundo menos a nosotros. Está bien. El equipo dijo que iba a armar un asadito en homenaje. Lo estoy esperando todavía. Sí, pero son todos mentirosos acá en el grupo. Sí, ojo. Pero sentá. Rata y nubes. No, ché, no puedo dar. Muchos. Yo les puedo pedir un favor, podemos sacar esto que se va a calcinar hace cuatro horas le está dando humo. Le estoy tirando humito. Al cuete, tirando humo. Bueno, tenemos la salsa lista. A partir de que ponemos la albahaca, por acción del calor, la albahaca va a alargar todo su profumo tipo acílico y va a inundar el ambiente y a mí me levanta el ánimo. Aparte de esa salsa, hemos hecho una salsa blanca que siempre pasa todos los días lo mismo. Un día la vamos a tener que hacer porque siempre decimos, hicimos una salsa blanca que no la hacemos porque la hicimos siempre, pero nunca la hicimos, me parece. La salsa blanca o beijamel. Acordate que es una salsa de las clásicas que tenés que tener manteca, harina y leche, básicamente. Entonces, primero, cucharada de manteca. Se derrite la manteca doucement, muy suavemente. En una sartén o en una cacerolita. Perfecto. Cuando la manteca está derretida, espolvoreás con la misma o similar cantidad de harina por encima. Le tirás harina. Si fueron 50 gramos de manteca, van a ser 50 gramos de harina. ¿Qué tipo de harina? Harina común, la común de trigo. Y entonces empezás a mezclar la manteca derretida con la harina y se hace una pasta densa que eso lo llamamos roux. Roux, como Guillermo Roux. Me saco el sombrero, un artista plástico, fantástico. Roux, que no tiene nada que ver con la salsa blanca. Este roux es del año mil, siete y pico. Bueno, ese roux, que es la mezcla de manteca y harina, lo tenés que disolver con leche. La leche es líquida, pero cuando se junta con el roux, queda así, queda espesita, espesita. Y eso es la... Como se llama. la bechamel, bechamel mucho. Vamos a armar, vamos a armar porque se nos viene la noche. Está al ambiente, la dejás así ambiente. Vos la hacés y después le baja un poco la temperatura y queda más agarrada. Viste, me parecía una silicona. Eso porque queda así, porque está fría. Ahora eso, cuando lo volvés a calentar, se pone un poco más desligado. Pero en realidad es eso, la salsa blanca es leche ligada. Con qué? Con un roux. Con un roux. Entonces, vamos con una... Una fuente. Una fuente que sea buena para ir al horno. Que soporte, que se van que la temperatura esta está buenísima. No que flote. No, claro. Esta está genial. Esta es de fierro, loco. Es genial. Es de hierro. Es de hierro. Es de hierro. Opa. Dura, es como enlozada de las buenas a las de antes. Entonces, en esa base de tomate que tenía el ajito, que tenía el orégano y que tenía la albahaca, vamos a ir armando un contrapiso de láminas de berenjena. Para eso, todas y cada una de las berenjenas la cortamos en lonja y entonces ahora estamos poniendo el parqué de nuestra casa, ¿no? El parqué, lo mosaico, el piso, la loza. Es de glabonia. No, no, este es de berenjona. Como está el final de hoy. Este es roble de berenjona. De berenjona. Bueno, hace por lo menos una capita. ¿Te acordás que te dije que por lo menos sea de un centímetro, siete milímetros cada una de las lonjas de la berenjena? Porque si no, ahora estaría todo absolutamente roto. ¿Qué quiere ponerle acá ahora? Un poquito de bechamel. Un poco de bechamel, mucho. Un poco de bechamel, A ver, a ver cómo es. Tiene cuchara mejor, Pomboño. Recuérdole que está así tipo masacote porque está fría de heladera. Porque la hicimos con anterioridad y es muy amigable ponerla así, Pomboño. Y también se hace una capa. Ahora, es una capa, sí. Ahora, cuando esto tome temperatura, ¿sabe qué? se va a poner más líquida. Mucho más líquida. Y usted, por favor, pásele el fratacho para expandirlo un poco. Recién hablábamos de esta fuente maravillosa. Como si fuera la cerecita. Queremos agradecer a Wolf por todas las vajillas y todas estas fuentes fantásticas que nos brindan para el programa. Muchas gracias, Don Wolf. Entonces, capa de, como dijo, de yeso. Me gusta mucho la albahaca, le voy a poner más albaquita. Mucha más albaquita. Algunos lo que hacen es hacer una boloniesa, ¿vio? O sea, que es la salsa de tomate con carne picada. Carne de cerdo, carne de pollo, carne de pescado, la carne que más bronca te dé. Pero obviamente dejaría de ser una lasaña vegetariana, como era nuestra intención. Entonces, arriba vamos con una capa de queso. ¿Qué pesó eso? ¿Qué queso es ese? Esto es una mozzarella. Mozzarella. Muy bien. Arriba de la albahaca, arriba de la salsa bechamel, algo de mozzarella. Ese es el toque distinto. Le vamos a poner un poquito de salsa de tomate. Guarda una cosa, aparte, una lasaña, por lo menos tiene que tener cuatro o cinco centímetros de alto. Si te presentan una lasaña flaquita así, tipo un panqueque, ahí hubo un error, hubo un error. Básicamente no nos entendemos, nuestras vidas se separarán. No hablamos el mismo idioma. No, no, no. Me hemos hablado de una campaña en contra de las redes sociales. Vamos con otra capita, otra capita. ¿Es como una salsa fileto esa? ¿Cala? No, ya explicó que no. ¿Dónde estaba? No, pero estaba acá. La fileto. Está haciendo bullying el locutor. La fileto es tomate solo. No, perfectamente. Algunos cada vez ponen una piquita de azúcar. ¿Usted qué sabe de esto? ¿Es verdad? Bueno, de esa manera intentan cortar la acidez natural que tiene el tomate. Claro, ya que hacemos eso. El tomate naturalmente es ácido. No me voy a prostituir. Y es... Esa... ¿Qué vas a prostituir la salsa de tomate, querido? ¿Qué pasó? Esa acidez se la sacás con una cocción prolongada. Ahí va evaporando. ¿Viste que cuando se hace una salsa de tomate y a los dos, tres minutos de hervor se genera en la superficie como una espuma? Sí. Toda esa espuma hay que levantarla y eliminarla. Ahí está la mayor concentración de acidez que es la acidez dada por el tomatito. Con una cocción prolongada se va la acidez. Si vos le ponés, Diego, le ponés la... Un poquito de azúcar. El azúcar, por ahí te pasás y ya... Claro, y nada, y te equivocas. Es preferible que no, entonces. Es preferible que no. Es preferible que no. Gracias, Carla, por el cocción. Un buen tomate, una buena selección de tomate. Claro. Tomate que esté en buenas condiciones y darle la cocción adecuada. ¿Sigo, Pomboño? Yo sigo. Sí, otra. Otra capa, Carla, que es el 57. Le ponemos otra capa. La salsita blanchoca le voy a poner así. Toda la receta en el 9.com.ar. Sí, señor. Menos mal que la voy corto a penenjena, por favor. La verdad que estaba con ganas y entusiasmo. Sí, sí. No, va a ser otra bandeja cuando termine el programa. ¿Sabés qué pasa? Lo más importante fue que lo hice en la grillita a esa chiquitita. Claro, ¿de a dos? No escucho. En la grilla, chiquita. En la grilla, en la plancha. No sabíamos cuál era la manera ni de Diego ni Petecco. Entonces nos preparamos. Somos de buen comer con Petecco. Hace tres días que nos comemos y vienen con cara y dijimos, bueno, tres días. Me dijeron que iba a estar hoy y dejé de comer en casa. Vamos con un poco más, ¿eh? Yo le pongo este frasacheo. A Petecco, soy. Se lo pongo así como viene, ¿eh? Fue rico eso, ¿eh? No importa porque le voy a cubrir todo con queso y esto va a ir al horno con la finalidad de que, claro, se genere ahí con la bechamel y el quesito una superficie fantástica. Bechamel mucho. Eso para que gratine, ¿puedes decirlo? Claro, va a ir al horno para gratinar. Lo cantaba Nat Quincola, eso, ¿te acordás? Pero ¿cómo? Bésame mucho. Está rico. Nat Quincola y otros tantos, ¿eh? Ah. ¿Por qué románticos están? Hoy sí. Un poquín de tomate. Este costo vino romántico. Ahí. Y si me permite, señor director, me voy al horno y de paso le agradezco a Pauna por estos hornos impresionantes que podés tener en tu casa, así como nosotros tenemos en... ¿Cuánto? ¿En qué mañana? Ahí está. Lindo. Muchas gracias. ¿Qué tiempo al horno? ¿Cuánto cala el horno? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Hasta que veas la superficie gratinada. Y eso puede demorar dependiendo el horno y la fuerza con que vos la tengas. Tienes que tener así una surfase bien, bien doradita. Bien doradita. Cuando... Podría ser 10 minutos, podría ser 15 minutos. Y le invito a que la saque de ahí adentro. Le invito a que la saque. A ver. Y ahora tiene contento. ¡Qué hazaña la lasaña! ¡Qué hazaña la lasaña! Lo invito a Pomponio, ya que la ha metido acá adentro que la saque de acá adentro. ¡Ya nada! ¡Ya te toca! ¡Ya te fancha ahora! ¡Qué pinta que tiene eso! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Qué buena! ¡Bien gratinada! ¡Como la saca acá! ¡Qué leo! A ver. ¡Ahhh! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuerza, puro! ¡Bien gratinada! Se produjo una inundación, una inundación. Después lo limpias. Cuando llega a la mesa lo limpias. Ahí está. Ahí está. Ahí está la lasaña de berenjena. ¡Qué lindo! Esa es la lasaña como de 4 o 5 centímetros. Es espectacular. Y es de puro berenjena, ¿eh? Perfecto. Y de berenjena y de queso y de mucho amor y mucho cariño. Nosotros no tenemos que ir, nos tenemos que despedir. Chao.